Hola queridos amigos, hoy vamos a aprender la melodía de Naruto con una versión lenta para que la puedas practicar. Si la quieres practicar aún más lenta, te recomiendo usar la opción de velocidad que te ofrece YouTube y configurarla en 0.75 o aún más lenta en 0.5. Se agradece todo corazón tu me gusta y tu suscripción al canal. Un abrazo grande y vamos con la melodía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.